En este capítulo no os vamos a contar la historia de las fuentes de Barcelona. Nos vamos al pasado para descubrir aquellas fuentes cercanas a la ciudad que se hicieron populares por sus preciadas aguas. Y donde iban los barceloneses a divertirse, es decir, a hacer contadas. Las había en abundancia gracias a las numerosas rieras que llegaban a Barcelona. Algunas de las más concurridas eran las de la zona de Vallvidrera, la Fonte del Cuento en el Oiguinardó o la Fonte en Fargas. Pero en esta ocasión nos acercaremos exclusivamente a las fuentes de Montjuic. Esta es su historia. Las aguas llegaban a la ciudad a través del Repcundal, creado para mover los molinos del Comte de Barcelona y con el tiempo para abastecer a las pequeñas industrias de tejidos, lana y piel. No era agua de boca, es decir, para beber. El agua que se bebía procedía únicamente de pozos. Hasta que en el siglo XIV, además de los pozos, se empezó a captar agua potable a través de las minas para abastecer las fuentes de la ciudad. Con el desarrollo urbano y la cercanía de las letrinas a los pozos de abastecimiento, beber agua podía ser un poco de infecciones. Realmente Barcelona tenía un gran problema con sus aguas. A finales del siglo XVII había siete minas que por decantación confluían en un punto. La Caseta de Jesús, a 700 metros de las murallas. Desde donde el agua se distribuía a las fuentes públicas, conventos y edificios oficiales. Pero el crecimiento de la ciudad necesitaba un mayor caudal de agua, por lo que con el tiempo se amplió la mina de Moncada, que recogía las aguas subterráneas del río Basos. Abastecía el recundal, la gran asequia que regaba los campos hasta llegar a Barcelona. Pero el caudal era muy irregular y sus aguas solían llegar contaminadas a la ciudad. El agua de Moncada convenció a los barceloneses. Por fin bebían agua de calidad. Ahora todos se consideraban expertos catadores y sabían que las aguas ferruguinosas eran buenas para el hígado y la piel. Que las sulfurosas eran ideales para el reumatismo o aguas de magnesia para fortalecer los huesos y los dientes. Algunas minas eran muy populares. Incluso se vendía el agua en la ciudad. Las fuentes que antes habían servido para regar las tierras de las masías con el tiempo se convirtieron en punto de encuentro social y dieron lugar a los merenderos. Tanta afición había que en el siglo XIX la tradición de hacer fontadas era casi una obsesión. Los domingos y fiestas de guardar era común hacer una pequeña excursión familiar a la montaña de Montjuic. Para tomar el sol, respirar aire puro, cosa difícil en la oscura y húmeda ciudad amurallada. La montaña fue durante mucho tiempo el espacio ideal para disfrutar de un ambiente rural cerca de casa. En los periodos estivales la montaña estaba especialmente concurrida. Ofrecía a la sombra de los bosquecillos y una buena cantidad de fuentes, algunas naturales y otras canalizadas. Junto a ellas se montaron comedores, kioscos para tomar cafés, horchatas o aguas anisadas y merenderos donde celebrar con la familia y amigos los bautizos, comuniones o bodas. La tradición de hacer fontadas, en realidad, venía ya de cuando los devotos iban a las ermitas en procesión. Al final de los actos litúrgicos, era frecuente quedarse a comer junto a la fuente. La proximidad de Montjuic hacía que se pudiese ir caminando. Si la familia era numerosa, cabía la posibilidad de ir en Tartana y con el tiempo, cuando aparecieron los tranvías y el metro, a la montaña se llegaba en un suspiro. Había fechas en las que era casi una obligación subir a la montaña. Por ejemplo, las verbenas de San Juan y de San Peda, cuando se comía la coca de Afurné nevada de azúcar y repleta de piñones, viendo como la ciudad parecía incendiarse con cientos de hogueras. Se salía de casa con la idea de ir a tal o cual fuente, pero si al llegar veían que estaba a rebosar, se podía ir a cualquier otra, ya que la oferta era abundante. Las esposas cargaban con las cestas de mimbre y al llegar buscaban una sombra para parar el mantel sobre la hierba. Después, mientras unas preparaban la ensalada, otras hacían la lumbre para hacer un arroz con conejo, pollo asado o a la cazuela, y para postre, al turtel de cabello de ángel, todo ello regado con algún tinto para animar el ambiente. Tras el almuerzo, mientras los críos se desfogaban jugando y los hombres dormían la siesta o hacían el ganso, ellas se ocupaban de lavar los platos junto a la fuente. Al atardecer, las botellas de vino vacías se llenaban de la apreciada agua para llevar la caza. La Font Trubada, o Font de la Magnesia, estaba al pie de la montaña, al final del torrent de Estorungés, tocando con la calle Conde del Asalto. Era muy popular por la frondosidad de sus árboles y su patio de buenas dimensiones, donde los amigos o novios se acercaban para bailar. Era todo muy rústico, hasta que en 1817 se adecentó el lugar y se edificó un pequeño kiosco con venta de cafés y aguas anisadas. Si estaba demasiado concurrido, siempre se podía acudir a las cercanas Font de la Torreforta o de la Vista Alegre. Al construirse la piscina del Club Notación Mundiúic, la fuente quedó dentro de sus instalaciones. La fonda Vista Alegre estaba cerca de la Font Trubada. En 1830 se instaló un café, pero no tuvo mucho éxito, pues el propietario de los terrenos prohibía bailar para evitar broncas. Cerca, en el turrén de los jueves que llevaba al antiguo cementerio judío, estaba la Font de Amparezas, que también tenía merendero. La Font del Tir estaba junto al antiguo cementerio judío, en el camino que conducía al castillo, donde estaba el Club de Tiro al Pichón. Al final de la calle Conde del Asalto se encontraba la Font d'Ancona, una de las preferidas de los soldados, que bajaban del castillo de Montjuic para bailar con las jóvenes casaderas con pocos remilgos. Muchos acudían a la hora de comer para probar los guisos de su económico restaurante. Por la tarde, cuando llegaban las mozas, se entonaban con vasos de aguardiente para bailar al ritmo de un acordeón y algunas guitarras. El ligoteo entre sus jardines era tan descarado que la fuente empezó a tener mala fama entre el vecindario. Todo desapareció al inaugurarse el funicular. La Font dels Tres Pins era, de todas las fuentes, la situada más arriba de la montaña y de las más concurridas. En su merendero podías comer paellas y costilladas. El día de la sardinada hacían una fiesta especial con orquesta y el lugar se llenaba hasta los topes. El 4 de febrero de 1815 fueron detenidos en su entoldado doce vecinos por haberse puesto la careta el día de carnaval. Un bando ya había avisado que estaba prohibido. En la Font de Larival se reunía una penya de políticos, la colla de l'arròs, para discutir, a la sombra de los árboles, sobre la marcha de la ciudad. En la Font d'Anpasset, cerca de la Font d'Algat, un vecino de la plaza de Reis encontró una olla llena de monedas de oro. A los pocos días ya había junto a la fuente una multitud de buscadores de oro, pero el milagro no se volvió a repetir. El agua de la Font d'Algeperut era de las más apreciadas. El recinto disponía de un merendero y unas rústicas glorietas. Estaba al final de la calle Puerta Cabañas y su sobrenombre le vino de su encargado. La Font d'Algat, encima de la Font d'Ala Mina, era otra buena opción. Un día de mayo de 1882, bebió de sus aguas la mismísima Sara Bernat mientras escuchaba los ganillos. Tenía un restaurante y como la Font d'Ancona, un quiosco con cafés, aguas azucaradas y horchata y un patio de baile. Tan popular fue que hasta tuvo su canción. Baixando a la Font d'Algat, una noia, una noia, baixando a la Font d'Algat, una noia y un soldat. Puig y Cadafal se ocupó de rehabilitar el restaurante para la exposición de 1929. Quedó de lujo, pero para los barceloneses de a pie, la zona perdió todo su encanto. Si la Font d'Algat estaba a reventar, podías acercarte a la Font d'Ala Satalia, subiendo por la calle Margarit. También tenía merendero y música a base de una guitarra, acordeón y más tarde piano de manubrio. La Font d'Algat estaba un poco más alejada, donde hoy está el Casseforum. Antes de la urbanización de la plaza y de que la Gran Vía empezase a intuirse, la zona del Font d'Algat era rural. Su nombre ha dado origen a un pequeño barrio del distrito de Sars-Bunjuic. Detrás de la montaña, en el camino de Cambalero hacia la hoy zona franca, había también parajes muy concurridos los domingos por la tarde, como la Font d'Alma Mella o el comedor La Musclera, bailes como el rosal, el recreo, el bosque, el café como este, con baile, el gurugú o la valquiria. En 1913, el ayuntamiento empezó a comprar y expropiar parcelas de la montaña, con lo que desaparecieron los campos de cultivo y los muchos huertos de la zona. Los barceloneses siguieron visitando los domingos las fuentes que quedaban, pero la irrupción del paralelo con su gran oferta de espectáculos y cafés fue cautivando a los vecinos y las fuentes fueron perdiendo interés hasta quedar en el olvido. ¡Gracias!